Uno de la multitud dijo al Señor, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió, amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo, cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola, había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho y se preguntaba a sí mismo, ¿qué voy a hacer? No tengo donde guardar mi cosecha. Después pensó, voy a hacer esto, demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes y diré a mi alma, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir, ¿y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de hoy en el Evangelio nos muestra claramente algo de una de las tentaciones más grandes que tiene el ser humano, que es acumular, acumular y no estar abiertos a poder compartir. Y no estoy hablando solo de lo material. A veces podemos ser materialmente muy pobres, pero ser grandes avaros en cuanto a no compartir aquello que podemos tener en nuestra propia vida. Riquezas tenemos muchos. Tenemos la posibilidad de la palabra, tenemos la posibilidad del conocimiento, tenemos la gracia que Dios nos da de tener la fe, de tener fe y de alimentarla, tenemos la posibilidad de ir creciendo como personas en nuestros vínculos, en nuestras relaciones. Y ese es un desafío muy grande, porque todo eso no es para acumularlo, sino para que pase por nosotros y se vuelque y se derrame hacia los demás. Hay una realidad que muchas veces puede embromar la vida y es lo que yo llamo como el efecto despensa. Guardamos cosas, guardamos cosas para nosotros, tenemos miedo de perder nuestro tiempo, tenemos miedo de perder nuestras capacidades, tenemos miedo de perder nuestras ideas y nuestros proyectos y lo vamos guardando. Y eso cuando se guarda, porque tiene fecha de vencimiento, como las cosas que compramos, en el momento de no compartirlas a tiempo se empiezan a pudrir, se empiezan a vencer. Y lo que tenemos guardado, que en algún momento fue una riqueza, una vez que se pudre adentro nuestro, termina pudriendo nuestra propia vida. Por lo tanto, lo que en principio era bueno, termina siendo algo muy malo. Por eso vemos mucha gente que por ahí está vinagrada, que por ahí está triste, que por ahí no sabe cómo abrirse, que por ahí no siente el sabor de vivir, que no descubre a Dios o que a Dios cada vez lo siente más lejano. Eso es por no abrirse, eso es por no compartir lo que podemos acumular. Por eso creo que el Evangelio de hoy nos viene muy bien a todos, ricos y pobres materialmente, pero con un montón de cosas que Dios ha regalado y ha depositado en nuestra vida para que salgamos al encuentro de los demás y podamos en ese intercambio de bienes que Dios ha puesto en nosotros, enriquecernos mutuamente. Pero reitero, el egoísmo, el miedo, el saber que si damos todo nos vaciamos, nos provoca como esa inseguridad y terminamos, reitero, acumulando cosas. Entonces somos intransigentes, nos escuchamos a los demás, no somos capaces de dialogar, no creemos los dueños de la verdad. No hay nada peor para un cristiano que vivir en esa sintonía, que tener acumulado un montón de cosas que se van pudriendo dentro nuestro por no compartirlas a tiempo y que terminan envenenando la vida. Que podamos vivir libres de forma tal de que todo lo que viene de Dios lo pongamos al servicio, que no tengamos miedo en vaciarnos de eso, porque Dios permanentemente nos está dando todo lo necesario para vivir. Que no tengamos miedo de vaciarnos porque es la única forma de que al vaciarnos de todo esto, Dios pueda seguir entrando en nuestra vida y tener esa presencia en nuestro corazón. Que se nota en mis actitudes, en mi vida, cuando uno encuentra a alguien que está lleno de Dios y no de cosas que acumula, descubre lo que es la actitud fraterna, cercana, la capacidad de escucha, la capacidad de empatía, la capacidad de diálogo. Esa persona tiene a Dios y no un montón de productos vencidos que terminan dañando la vida. Que seamos capaces entonces de compartir, que miremos la fecha de vencimiento a través de esos paquetes que Dios nos va regalando y que seamos capaces de salir al encuentro de los demás para dar nuestro tiempo, nuestra escucha, nuestra capacidad de ponernos en el lugar del otro, nuestro acompañar y nuestro estar. Que es en definitiva llevar a ese Dios que tenemos en nuestro corazón y que a través de esos dones que va colocando en nosotros quiera hacerse presente en nuestra realidad, en la vida de los demás y en la construcción de su reino. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.